Se mantuvo despierto todo el tiempo. Había... casi no dormía, o no durmió, dice, en todo su reinado. ¿Por qué? Porque estaba atendiendo lo que él quería, que era la política. Lo que no sabemos que en esa carta que escribió este orador filósofo romano era de que ese orador que él decía y ese cónsul romano no había dormido nunca porque su reinado solo duró un día. Él es irónico. Entonces, que la universidad para ustedes no dure un día como ese romano, sino que sea para siempre. Buenos días, bienvenidos, como ya decía, nuestra directora académica, todos y todas, así lo decía el pastor también. Buenos días a este ramo de maestros que con gran empeño nos dedicamos a dar clases aquí en la Martín Lutero y estamos con ustedes. Pero también quiero saludar, además de esas autoridades, a los que le dan vida a la universidad, a este proceso, ustedes estudiantes. Y hoy esa bienvenida principalmente no es para los que ya están en segundo año, solamente en tercero y adelante, sino para los que vienen por primera vez. Dicen muchos que educar es un acto de esperanza. Así lo dice el máximo representante del pueblo católico. Pero también educar es un acto de esperanza y lo dice la historia y lo dicen muchos filósofos a través de los tiempos. Nosotros en esta universidad creemos en el futuro, no solo de Nicaragua, sino en el de nuestra región de la costa caribe nicaragüense y el de la región centroamericana. Por eso la UML hoy está inmersa en el rally a nivel centroamericano y en una serie de actividades que nos ponen orgullosos. Todos ustedes estudiantes son el futuro y ese futuro del país y del mundo está en mano de ustedes jóvenes. No está en mano de la famosa inteligencia artificial de la cual hoy tanto se habla, en de que las computadoras son importantísimas tanto como los celulares. No pueden ser ellos más importantes que nosotros porque a esos aparatos artificiales los creó el hombre, los crearon jóvenes así como ustedes. En cada familia de ustedes hay un aliento de vida, hay un aliento de esperanza, de deseos por cumplir, a pesar de que las familias hoy están un poco alejadas porque muchos se han ido en busca de una mejor vida. Y esos deseos por cumplir están en la industria, en el comercio, en la empresa, la construcción. Por eso ustedes están aquí. Porque en cada uno de ustedes está el saber, el conocer, el aprender y el emprender. Y que a pesar de todos los problemas que tenemos en nuestras familias, las dificultades en nuestro pueblo, ustedes jóvenes pueden alcanzar con éxito si tienen el interés por hacerlo. Y hoy han venido ustedes con ese gran interés. Agradecemos la presencia de todos ustedes, del pastor que nos acompañó y nos habló tan lindo de la palabra del Señor. Para lograr esto cada día y en el inicio, que es el día de hoy, no debe de mantenerse solo hoy y mañana, sino de siempre. Este nuevo año académico, este nuevo año escolar que se está abriendo en este momento, está cargado de proyectos que estoy segura tiene la universidad, de ilusiones que tiene nuestro director. Especialmente aquellos jóvenes, ustedes, los que están aquí adelante, que por primera vez están aquí, vienen con una gran ilusión, con una gran esperanza, con un gran deseo de ser mejores en la vida. Después de hoy, muchachos, pensar que vamos a escapar de la historia ignorándola, constituye algo falso. Porque la historia, cuando se escribe seriamente, algunas veces la historia es despiadada e impía. ¿Saben por qué? Por lo que en la historia se escriben cosas del pasado y hay veces esas cosas son duras y difíciles. Quiero agradecer de manera muy especial a mi director por haberme tomado en cuenta, sabiendo que hay tantos aquí que también podían hacerlo. Gracias por esta oportunidad. Y para mí es un honor impartir la clase inaugural del curso académico que ahora empieza. Este privilegio azoroso que me permite hoy dirigirme a ustedes, queridos estudiantes, para compartir una serie de inquietudes y reflexiones en torno a la historia de la educación, campo en el que he trabajado por más de 40 años. Los docentes de la universidad somos protagonistas de la historia de la educación porque actuamos, enseñamos, investigamos, nos damos todos a ustedes y damos los conocimientos que algunas veces son solamente para nosotros. Les daré en esta lección inaugural aspectos de la historia de la educación en nuestro actuar de hoy y el futuro, a pesar de nuestras grandes dificultades que hoy atravesamos en el mundo y en nuestro país. sabemos que hay o es posible una tercera guerra mundial. Solo lo sabe Dios, pero nosotros no sabemos cómo vamos a actuar, especialmente ustedes que son jóvenes. En el mundo nos encanta hablar de política, de ecología, de medio ambiente. Nos encanta hablar también, además del medio ambiente, del comercio, de la economía, del turismo, de hotelería, de muchas cosas nos encanta hablar. Pero casi nunca hablamos de la educación. No nos gusta preguntar cómo está la educación, cómo la vemos, cómo está su historia cultural. Y vemos dificultades en la educación, pero pasamos ni asombrados por la situación que atraviesan, comenzando por los estudiantes de primaria. La educación es algo más que cultura, es enseñar, es aprender, es saber. Comienza, dice un poeta, cuando nacemos y termina cuando el hombre muere. O sea, cuando morimos nosotros, la educación se va con nosotros. Uno intenta mal que bien vivir de acuerdo con la vida y dentro de esa vida está inmersa la educación, la cual vive en la historia. La historia de la educación no es algo ajeno. Nos incumbe a todos y cuando un pueblo tiene educación, es culto, es inteligente. Y todos los que estamos aquí lo sabemos. Es culto, es inteligente. y en el pueblo muchas veces damos por desapercibido la presencia de los maestros. Los maestros de esta universidad nos dedicamos a la educación desde diversas ramas de la ciencia, diversos campos del conocimiento, en diversos puntos de la vida en común. Nuestro trabajo se sitúa a lo largo de la historia. Son más de 20 años de ser la UML. Son más de 20 años de estar compartiendo con muchos y ya nos sentimos históricos y famosos. Esos 20 años nos han permitido mejorar nuestro trabajo. Otros se han interesado en nosotros y siempre hablando de la educación, porque están interesados en nosotros, se han hecho alianzas. Alianzas que ha hecho la UML desde Managua, pero también desde nuestro territorio, desde nuestro municipio. Hay alianzas con el MINED, hay alianzas con una empresa que queda por ahí, por la UU, hay alianzas con salud, que es muy importantísima para los estudiantes de enfermería. En este mundo académico, hoy, este día, vienen y han venido, hemos venido de varias partes, de diferentes territorios, de diferentes comunidades, de diferentes tendencias, con un solo objetivo. ¿Y saben cuál es? Ustedes lo saben, que es educarse. Sin las palabras, sin la escritura y sin los libros, no hay historia, ni hay historia de la educación. Y sin historia, no podrá haber concepto de la humanidad. Y aquí hay carreras muy afines a la humanidad. Esto nos lleva a una constante que la historia de la educación es una disciplina híbrida. Está no solamente con una sola línea, sino con varias líneas. Dentro de la educación, debemos de ser rigurosos, exigentes con el trabajo educativo. Los maestros exigimos a los estudiantes y los estudiantes deben darse para cada una de las tareas. Para los que ya están en tercer año, los que son egresados, saben cómo somos los maestros de exigentes en la universidad. No le paremos bola a lo que dicen en la calle, porque esta es una excelente universidad. Han escogido bien. La política, los políticos en lo general quieren saber de historia. Y peor de la historia y más de la historia de Nicaragua, de lo que acontece en el mundo. Pero de la historia de la educación no hablan. Solo les gusta hablar de que somos una educación tradicionalista, que no enseñamos como ellos quisieran. No ven lo moderno, lo nuevo en la educación. ¿Saben por qué? Porque a los políticos no les gusta invertir en la educación. Sin embargo, quiero resaltar que en nuestro país, Nicaragua, hemos avanzado muchísimo. Primero, hace muchos años, la Cruzada Nacional de Alfabetización. Hoy, escuelas por todas partes, educación en el campo, educación a distancia, educación para los trabajadores y educación para esos jóvenes que están ocupados en la semana y que hoy vienen a compartir con nosotros. Ustedes, queridos alumnos, y para todos, debo decirles que se estudia para el futuro, para nuestro país, para nuestra costa caribe nicaragüense, para esa costa caribe en donde hoy vivimos, que somos multilingüe, plurilingüe, multicultural y multiracial. y que orgullosamente ante la Asamblea Nacional y en la Constitución Política está plasmada la Ley 28, que es la Ley de Autonomía, y esa ley nos permite tener también la Ley de Lengua, que es la Ley 92, que es para que los niños indígenas de primaria, de primero a tercer grado, estudien en la lengua materna. Si son misquitos, que estudien en misquitos, que los maestros sean bilingües, no monolingües. Por eso estamos nosotros aquí tratando de seguir adelante y mantener esa historia de nuestra costa caribe. Aquí hemos dado un giro. Son varias carreras las que tenemos y son varias ciencias. No estamos inmersos en una sola ciencia. La UML está inmersa en varias ciencias. Finalmente, queridos estudiantes, yo quiero decirles que hoy ustedes tienen la gran oportunidad de relacionarse con nuevas personas y que de aquí en adelante serán muy significativas en su vida. Van a ser significativos los maestros que por primera vez compartamos con ustedes, los amigos que ustedes tienen, el del norte y el del sur, el del este y el del oeste. Y conocer a estos maestros que estamos dando todo y por entero nos damos hacia ustedes. Ustedes a partir de hoy serán fieles a sus sueños, a ese sueño que inician hoy. Y no se vayan. No se matriculen hoy, no estén en primer año hoy y se vayan después. Terminen. Porque después de cinco años nos volveremos a ver aquí, pero ya felices, con un título ustedes, siendo profesionales y con el deseo y el sueño que inician hoy. Solo así se logra el éxito. Si hoy ustedes vienen con un sueño pero triste y diciendo no sé si voy a continuar, no terminarán. Vengan con alegría, con arrogancia, con ánimo, con garras de estudiantes para hacer lo que hoy se han planteado. Abogados, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros. Hoy la universidad, nuestra UML, les da la oportunidad de tocar vidas y de ayudar a quienes no tienen la posibilidad de obtener un título profesional. Sé que muchos han venido con miedo, pero el miedo es normal, muchachos. Han venido con miedo, pero no se preocupen. Como les digo, es normal tener miedo cuando se inicia una nueva etapa en nuestra vida. Pero el miedo lo controlan ustedes. No pueden, el miedo controlarlos a ustedes. No se preocupen. Esta nueva etapa que comienza debe ser grandiosa para ustedes. El miedo no puede controlarlos a ustedes, ya que ustedes tienen el poder de decidir, porque el miedo siempre estará allí. Influye en su presente y en su futuro, en su vida diaria como estudiante, cuando el docente les pregunta, cuando van a hacer un sistemático, cuando van a un parcial, van a tener miedo, pero no importa, ustedes vencen ese miedo, porque son seres humanos con capacidades que nos ha dado Dios. ojalá, y no escojan una carrera basándose en sus temores de no encontrar trabajo algún día. Elijan una carrera que les acerque más a su sueño, porque optar por lo que uno quiere, por obra de Dios, se termina y verdaderamente quien hace eso en el nombre de Río, en el nombre de Dios, siempre rinde su fruto. Jesús, decía, el canto nos acompaña, es el que nos acompaña cuando yo estoy triste, cuando tengo problemas. Estudien no sólo para satisfacerse ustedes mismos, sino enfóquense en cómo a través de ustedes y de su educación puedan aportar algo a la sociedad, aporten a esa sociedad cuneña, pero además de esa sociedad cuneña, sean jóvenes cambiantes de su región, de la región de la costa Caribe Norte, de todo el triángulo minero, capaces de ayudar con sus conocimientos a la economía creativa de este país y de este municipio, de sus comunidades. Estudien, como les decía, no sólo para satisfacer sus sueños, sean capaces de servir al mundo que siempre nos necesita y tomando en cuenta que somos, como les decía hace unos momentos, una región bilingüe, multietnica, multicultural, multiracial, amparados en esa ley de autonomía. Al final, lo único que importa no es sólo el título profesional que vayan a obtener, sino cómo lo van a utilizar ustedes para lograr un impacto positivo en el retorno en el cual se desarrollan por el resto de sus vidas con sus padres, con su esposa, con sus hijas, con sus hijos, con la familia, eje central de la educación. Sean ustedes como el ave fénix que desde el suelo se levanta y alza vuelo. Sean como esa ave que cuando ya tiene las garras grandes sube a lo más alto de los árboles, se arranca la uña, tiene 70 años, pero le vuelven a nacer y vuelve a vivir. Así sean ustedes, jóvenes que se levantan desde abajo y que suben hacia arriba, hacia la inmensidad del firmamento para que sean futuros profesionales egresados de esta universidad. Muchas gracias estudiantes y compañeros a todos y todas por su atención. y aún y